Bueno, céntrate un poquito porque te corriste para un lado y te saliste ahí. ¿Pero usted es mejor sentada o acostada? Como usted quiera. Esto se puede hacer montando a caballo, en bicicleta, dando vueltas al velódromo, como quiera se puede hacer. Sí, si no, si es bastante rato, si es mejor acostadito. Lo importante es que usted no se duerma, porque si se duerme, ¿con quién hablo yo? Ah, que lo importante es que no me duerma, entonces va a ser mejor acostada. Pero yo no le dejo dormir porque yo le voy a estar hablando todo el tiempo. No, pues que no, no, no duerme. No, yo no le dejo dormir, hablándole yo todo el tiempo. Ajá, listo, yo creo que ahora sí. Hoy es lunes 6 de mayo del año 2024. ¿Qué haces? Yo hago depilación con cera. Raro que no tenga usted un local en el hueco de Medellín. Rarísimo. Primera marinilla que veo que no tiene negocio allí. Ah, sí, los de marinilla y los de santuario. ¿Cómo llama tu papá? Sin apellido. Sin apellido, el mero nombre. ¿Y está vivo? Sí. ¿Tu mamá? Rocío, va a cumplir dos años de muerte ahora en agosto. Ya sé que vivos con tu amor, pero ¿cómo se llama? César. ¿Cuánto llevas con César más o menos? Llevamos cuánto, juntos. Como 15 años. Ah, no, entonces sí es su amor. Ya pasó la prueba. Y ya pasamos la prueba de juego. ¿Con quién más vives? Con mi hija, que va a cumplir 8 años. Ah, entonces usted la estuvo por fuera del matrimonio. Ah, no va a cumplir 8 años. Eso me acaba de decir. Eso me acabó de decir y quedó grabado. Vivo con César, con el que estoy casada hace 15 años. Y vivo con mi hija, que tiene 8 años. ¿La tuvo por fuera del matrimonio? ¿Usted no dijo nuestra hija? Ah, bueno, no está ahí. Ay, qué susto me pegó. ¿Cómo se llama? Emily. Emily. ¿Y hoy qué estás dispuesta a cambiar? Pues, a ver, como varias cosas. ¿Cuántas se pueden? 53. Ah, no, entonces son poquitas. Pues, vea, yo soy más bien insegura. ¿Estás segura de eso? Sí, segura. ¿Entonces no es tan insegura? ¿Qué más? Soy más bien negativa. Ah, no, eso sí hay que quitarlo. Ya los negativos ni siquiera en fotografía se utilizan. Ya todo es digital. ¿Y usted a estas alturas, 36 años, y negativa? Está muy atrasada. ¿Qué más vas a cambiar hoy? Soy miedosa. Miedosa. ¿A qué le tienes miedo? A la oscuridad, a las alturas, como a todo, cualquier cosa. Ay, qué miedo esto, qué miedo lo otro. Entonces, miedo a todo, en serio. Sí, soy más bien miedosa. Eh, pero no miedo a todos. Todavía no tiene miedo a los árboles. Ni miedo a los pajaritos. Pero sí a muchas cosas de la vida. Ah, muchas cosas. Es que entre muchas y todas, hay una diferencia muy grande. Las de marinilla algunas son exageradas, algunas. Las que hacen depilación con cera. No más. Bueno, ¿qué más vas a cambiar hoy? Eh, pues vea, yo digo que el apego al dinero, pero eso viene como de la niñez. Yo digo que es un trauma como de la niñez, porque cuando, pues, cuando yo era pequeña, en la familia de mi mamá, ¿cierto? Nosotros nos quedamos con mis abuelitos, la mayor parte con mis abuelos. Entonces, como que, como ellos sí tenían las posibilidades económicas, ¿cierto? Eran, pues, de modito, y nosotros fuimos las más pobres, que, que llevamos, pues, como una situación familiar difícil con mi papá. Entonces, pues, que somos dos, somos una hermana y yo, yo soy la mayor. Entonces, yo no sé, yo desde chiquitica de pronto, como que me, me, me fijé esa meta de que tenía que conseguir dinero, como para no sentirme menos, eh, trabajar, o sea, así me entiendes, pero trabajando honradamente y con el sudor de mi frente, conseguíme las cosas. No, es que, cuénteme, ¿qué marinillo o marinilla no trabaja honestamente? No lo conozco. Si algunos son honestos para trabajar, son los marinillos y los de santuario. Entonces, pues, yo siempre he sido como muy, sí, siempre, como es de los 11, 12 años, trabajo. Ay, entonces, ¿qué problema hay? ¿Dónde está? Entonces, trabajo y trabajo, era muy adicta al trabajo, o sea, primero el trabajo que cualquier otra cosa. Y, y la vida, ¿no? Tiene que tener un equilibrio. Así es. Y yo ya, pues, he dejado mucho, he soltado, pues, como mucho eso. Pero a mí me hablan de un negocio, a mí me hablan de algo, y yo como que a mí se me, ya, se me dañó la vida porque yo ya empiezo, como que tengo que trabajar más, más, más. Entonces, es algo que no puedo controlar. Sí, se dañó la, cuéntico, se dañó la vida porque trabaja. No, no. Pues que de pronto alguien diga, ay, vea, que un negocio, que eso, entonces yo como que, no sé, como que me desespero, como que quisiera, a mí me gustan mucho los negocios. Claro. Realmente, no sé, me ha dado, o sea, el único negocio, pues, que gracias a Dios, hasta ahora que yo ya llevo con el negocio 16 años, pues, ya es un negocio estable. Pero, pues, lo hemos intentado como por otras partes, y no, o sea, varios negocios hemos puesto y ninguno nos ha funcionado. Ninguno, no. Usted me dijo que uno sí. El de la relación con cera caliente. Ajá. Sí, ese sí, el resto, los otros sí, ninguno, todos nos ha tocado. ¿Y cuáles fueron los otros? A ver, qué negocio puso. No, pues, con mi suegro hemos, nosotros siempre hemos tenido, pues, como sociedades. Entonces, a ver, hace muchos años desde que yo estoy con mi esposo, ¿cierto? O sea, hace 18, hace 15 años, listo. Tuvimos a ver un negocio, una panadería, un negocio. ¿Y ustedes sabían de panadería? Pues, sí, mi suegro estuvo trabajando en ese negocio con mi cuñado, pues, ha sido como negocio. Entonces, mire cómo se está enredando la cosa. Mi suegro estuvo trabajando con mi cuñado. ¿Su suegro sabía de panadería? Él era el que administraba y mi cuñado era el de la panadería. Entonces, no sabía de panadería, listo. Sabía de plata, como buen marinillo. Pero no sabía de harinas, ni de postres, ni de leches con grasa, nada de eso. Pero aprendió, sí. No, el hecho de que ha aprendido no quiere decir que ha aprendido bien aprendido. ¿Cuánta gente no ha podido aprender por mucho que trabaja en un negocio? Ah, sí, sí. Listo, entonces usted aprendió un negocio de panadería con su suegro que aprendió negocio con un cuñado. Con mi cuñado, que él sí es panadero. Eso. El cuñado. Entonces, ¿usted le pensaba poner competencia al cuñado? No, él trabajaba con nosotros. Ah, entonces el cuñado trabajaba con ustedes, listo, vamos bien. Bueno. De cuatrimotos. No, pero un momentico, ¿y qué pasó con la panadería? No, pues, o sea, estuvieron ahí como varios añitos, no me recuerdo bien. ¿Añitos? O sea que los añitos son más chiquitos que los añotes. ¿Y cuál es la diferencia? Tres años, no sé. La verdad no, yo no recuerdo muy bien cuánto tiempo. Yo sí como más bien, se me olvidan muy fácil las cosas. Yo como que digo que yo, ese problema también viene de la niñez, porque como que yo, como para no, de pronto los problemas como que bloqueaba los recuerdos. Entonces, es como una forma de, como de un escudo para uno defenderse. Entonces, yo sé que bloqueo muchas cosas, entonces a mí, como que voy olvidando y ya. Ah, bueno, qué rico. Pero hay cosas, porque hay otras que mejor dicho, cualquier cosita y le echo y le echo menti y le echo menti y me estreso muy fácil. Me estreso fácil. Entonces, estrés. Listo, ¿qué más? Eh, soy muy ansiosa. ¿Ansiedad? ¿Qué más? Y, pues, como lo de la autoestima ya he mejorado mucho. ¿La tiene muy alta? No, tampoco, no. Sino que es que yo antes sí me sentía menos que los demás. Ah, entonces se la subo la autoestima. Sí, pero no muy alta. Ah, yo se la iba a poner bien alta y qué problema hay. Bueno, yo se la subo un poquito. Subir autoestima. ¿Qué más? Y, pues, me duele mucho la cabeza. Mi graña. ¿La quitamos? Claro. Listo. ¿Qué más? No, ya, listo, es como eso. Eh, culpas. Pues, no, culpas como que no. No, no. ¿Usted cuánta gente, cómo que culpas no? ¿Cuánta gente ha quemado usted con la acera caliente? ¿Y a cuánto le ha causado dolor arrancándole los pelitos? Ah, no, entonces ahí me toca reconciliarme con todo. Sí, sí, sí. Media marinilla. Exacto, muchas culpas, pobrecitos, como les ha hecho doler. No, sino que yo soy de las que hay, ¿por qué no hice eso? Siempre me arrepiento de lo que... De lo que no hizo. No, sí. Y porque más bien no se alegra por lo que sí hace. Sí, eso debería ser así. Es lo correcto. Me arrepiento por lo que no hago. Por lo que no hice. Listo, ¿qué más? No, es así como lo único. No, lo único es, pero yo sigo preguntando. ¿Hay tristezas? Pues, obviamente, por la muerte de mi mamá, sí. Ay, listo. Tristeza murió mi mamá. ¿Quién más se ha muerto que te haya querido? Una tía mía, que es orto muda, que murió ahora en diciembre, el 21 de diciembre. Murió mi tía. ¿Cómo se llama? María. María de los Ángeles. Listo, ¿quién más murió? Mi abuelita Ana Teresa, la mamá de mi mamá, la materna, abuela materna. Esa sí murió hace muchos años. Bueno, entonces, cierras los ojos, que voy a hacer un ensayo. Voy a hacer un ejercicio preparatorio. Es un ejercicio comprobatorio, de exploración psicoemocional, espiritual, muy sencillo. Es un ejercicio de imaginación, pensamientos, recuerdos y emociones. Mientras cuento desde uno hasta cinco, piensa en un momento cualquiera de tu vida y me lo dices. Cuando eras niña o grande, triste o miedo, tu mamá o la abuelita Ana Teresa. Tres, uno, dos, recuérdalo, si eras niña o grande, tres, ¿con quién estabas? Con mi mamá. Con mi mamá. Estoy con mi mamá. ¿Y qué están haciendo? Mi mamá sufría depresión. Entonces, ella pues se le daba muchas crisis, había que hospitalizarla. Entonces, a veces, cuando ella se estaba acostada en la casa, durmiendo, entonces era un día, ella estaba en la casa. Yo pequeña, yo pequeña, yo ponía mis manitos sobre ella y pensaba que la iba a sanar. Recorría todo su cuerpo con mis manitos. ¿Y sí? Y le pedía a Dios que yo la iba a sanar. Vamos a ver qué sentía tu mamá cuando tú le pasabas las manitos. Vamos a hablar con ella, porque ella no ha muerto, lo que murió fue el cuerpo que ella tenía, el cuerpo. Y ahora te podrás comunicar con tu mamá espiritualmente, intuitivamente, telepáticamente a través de tu mente. Y te voy a mostrar cómo va a ser la comunicación con tu mamá. Te voy a hacer algunas preguntas y no me contestes con la boca. Te quedas callada. Yo te diré cuándo me respondes. ¿Cómo te llamas? Rocío. ¿Cuántos años tienes? 58. ¿Dónde naciste? Marinilla. Muy bien. Ahora, pregúntale a tu mamá cómo está. Estoy bien. Dígale eso a su hija. Estoy muy bien. Estoy feliz. He descansado de las dolencias corporales. Estoy en un lugar hermoso, tranquilo, con mucha luz. Hay seres de blanco que siempre me acompañan, que siempre están conmigo. Estoy muy, muy feliz. Estoy muy, muy feliz. Siempre lo ha sido, es hermoso, tanto por fuera como por dentro. ¿Y es inteligente o tonta? Muy inteligente. Entonces dígaselo también. Es una niña muy inteligente. Siempre se esforzó. Siempre dio lo mejor de ella en su estudio, en todas sus cosas. ¿Le quieres mandar un abrazo desde la luz, bien poderoso, bien cariñoso? Claro que sí. Abrázala. Tu hija me dijo que tenía un poquito, no mucho, de inseguridad. Tú le puedes quitar eso a tu hija. Tú le puedes dar seguridad, confianza. Yo creo que con unos cinco abrazos que le envíes, le das a tu hija la seguridad que ella necesita. Dale bastante. Que le salga la seguridad por todos los poros y hasta por las orejas. ¿En qué momento de la vida de tu hija se originó la inseguridad? Pues la verdad, no lo sé. Pero no sé en qué momento, pero desde muy pequeña. Desde muy pequeña. Porque siempre me tocó vivir momentos muy difíciles. Ella siempre fue un apoyo para mí. Hablando de eso, Rocío, ¿tú qué sentías cuando la niña te pasaba las manitos por el cuerpo? Amor y tranquilidad. Dígaselo. Dígaselo para que ella saque pecho, para que ella se sienta orgullosa de eso. De ese don de sanación que tiene en las manos. Y ahora, Rocío, se van a voltear los papeles. Ahora soy yo el que te va a pedir que le pases tus manos espirituales por la cabeza a tu hija. Primero, para encontrar qué era lo que estaba causando la migraña. Y segundo, para que se la retires. Usted es la mamá. Usted la creó. Usted la armó célula por célula. Y usted le puede retirar a su hija. Pero primero encuentra qué se lo estaba causando. Hale una introspección. Hale una introspección. Usted la creó. ¿Qué estaba somatizando tu hija? Estrés, preocupación y cansancio. Empecemos por el estrés. Fue algo que se puso de moda en Marinilla. Oye Rubén, ¿tú qué tienes? Tengo estrés. Y tú, Gomercinda, yo también tengo estrés. Y tú, Guadalupe, también tengo estrés. Y tú, Óscar, también tengo estrés. Y a todos los días por tener el estrés. Sabiendo que el cinco es el número de la naturaleza. Cinco dos en las manos. Cinco dos en los pies. Cinco continentes en el planeta. Cinco vocales en el alfabeto. Cinco letras. La palabra éxito, ganar, Jesús. ¿Qué le dio tu hija de bonito al tres? Empezando porque el tres no tiene personalidad. Tres tiene cuatro letras. En cambio, cinco tiene cinco. Hasta el corazón tiene cinco. Sin corazón no hay vida. Sin corazón no hay alegría. Por todas partes está el cinco. Y tu hija se puso en la moda del tres. Se lo retiras. Que no vuelva a decir que ya tiene el tres. Y le pones un cinco. Retírale todo lo que le causaba el tres. ¿Cómo está quedando? Muy bien. ¡Oh, de maravilla! Ahora, ansiedad. La ansiedad en el fondo es un temor a algo. Temor al futuro. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué va a pasar? ¿Qué van a decir? ¿Qué está causando ansiedad en tu hija? Preocupación. Preocupación. Pre es una raíz que significa antes de. Ya me equivoqué yo. Prematrimonial. Precocido. Precalentado. Prerroto. Como los blue jeans que venden hoy. Que ya son rotos con anticipación. Y sucios. Y mucha gente entró en la moda del pre. Preocuparse es ocuparse de algo que todavía no está. Por eso se llama preocuparse. Y eso es botar corrientes. Perder tiempo. Lo ideal es ocuparse de cosas que están. Pero no preocuparse porque entonces gasta doble corriente. Una, antes de que el hecho suceda. Y dos, cuando acontezca. Botocorriente. Y supongamos que se preocupe. Y el motivo de la ocupación no ocurrió. No pasó. Entonces perdió. Y eso que perdió ya no se lo devuelven. Entonces le retiras a tu hija todas las preocupaciones. Sí. Todas. ¿Y de qué se preocupaba tu hija? De muchas cosas. A ver un ejemplo rocío. Por mi enfermedad. Por mis tristezas. Que al fin de cuentas no eran tuyas. Porque no te las pudiste llevar. O te llevaste esas enfermedades para la luz. No, nada. Ni las tristezas te llevaste para la luz. O sea que eso no era tuyo. O sea que tu hija estaba sufriendo por algo que no era tuyo. Ni tampoco era de ella. O sea sufriendo por cosas ajenas. Entonces le retiras eso también a tu hija. Sí. Quiero que esté bien. Que no sepa por lo mismo que hacía yo. Estamos de acuerdo. Que tu hija quede hoy como nueva. Rocío, ¿cómo te fue en tu matrimonio con Óscar? Eso me di cuenta. ¿Y por qué habiendo tantos hombres como habían, escogiste? Pues yo sé que a las artistas de cine les gustan los Óscares. Eso sí lo sé yo. Y usted se consiguió su Óscar. Pero habiendo tantos, ¿por qué escogiste ese Rocío que te enamoró? Ni lo sé. ¿Tu mamá no te advirtió que ese no te convenía? Tal vez. Que no le hiciste caso a tu mamá. Yo lo cambio. El amor es muy poderoso. Sí, el amor es poderoso, pero no para cambiar a las otras personas de esa manera. Y entonces, ¿perdonaste a Óscar o no? En este momento, sí. Entonces dile a tu hija que también lo perdone. Que perdone a su zumbambico. ¿Qué? ¿Y a quién salieron tus hijas bonitas? ¿A ese zumbambico o a ti? A él. ¿Salieron a él? Bueno, por lo menos quedó algo bueno de él. ¿Y a ti qué te sacaron? Lo luchador. Lo guerrera, lo luchadora, lo campeona. Entonces póngale eso a su hija. Súbale bien harto la autoestima. Ponga la autoestima de campeona, de guerrera, de luchadora. ¿Y cómo te parece tu nieta Emily? Es muy linda también. Entonces dígaselo a su hija para que ella saque pecho. Es un espíritu de luz. Es un espíritu muy lindo. Pero es muy rebelde. Pero ella cambiará. Ella será una gran dama. Pero una persona muy humilde. Muy servicial. Y muy cariñosa. Entonces dígale todo eso a su hija para que ella se sienta orgullosa y suba bien alto la autoestima. ¿Qué otra cosa causaba inseguridad en tu hija? Las desigualdades. Las desigualdades. A eso siempre han insistido. Y seguirán existiendo. Desde la época de Jesús. Desde la época prerromana. En todos los tiempos y lugares ha habido desigualdades. ¿Y qué otra cosa causaba ansiedad? Las ganas de crecer. Para poder sacarme a mi adelante. Y ahora que ya estás en la luz. ¿Qué le quieres decir de eso a tu hija? Que por lo único que tenemos que trabajar es por nuestro espíritu. Él es eterno. Las cosas materiales quedan, pasan, se esfuman, en nada. El espíritu es eterno. El espíritu es esa luz que siempre brilla en el universo. Bueno, esas palabras tan bonitas que le acabas de decir a tu hija, merecen cinco abrazos. Cinco. Entonces, mientras yo tomo jugo de naranja, adorarse a su hija. Ahora, Rocío, voy a hacer con tu hija una progresión al futuro. Espera ahí un momento. Yuri, nos vamos a ir al futuro. Observa en el espejo del tiempo tu vida. Y vámonos al momento en el que tienes 45 años. Observa si sigues siendo bonita como cuando tenías 36. ¿Cómo vas? Bien. ¿Sigues siendo todavía bonita? ¿Cómo vas? Sí. ¿Cómo va, Emilie? Porque ya tiene como 15 años. Hermosa como siempre. Hermosa como siempre. ¿Y cómo va tu relación con César? Muy bien. Ahora avancemos más en el tiempo. Vamos al momento en el que tienes 50 años. Observa si eres una cincuentona feliz. Sí, estoy feliz. ¿Ya eres suegra? ¿Ya tienes por ahí novios de tu hija? Me imaginé nietos. Me imaginé nietos. Ya tienes nietos. O sea, tu hija hizo como tú, se adelantó. ¿Eres una abuela feliz? Sí, muy feliz. Sí, muy feliz. Bueno, abuela, avancemos más en el tiempo. 60 años. Observa cómo va esa abuela. ¿Cuántos nietos tienes? ¿Cuántos nietos tienes? Tres. Tengo tres nietos. Tres alegrías. ¿Y cómo te consideras de uno a diez como abuela? ¿Qué calificación te pones? Ocho. Te pones ocho. Muy bien. Bueno, abuelita, vamos al momento en el que tienes 70 años. ¿Se conserva alguna cosa de aquella belleza que tenías cuando joven a los 36? ¿Seis? No. Ya no. Solo la esencia. Ya no, solo la esencia. Ya solo tengo la esencia. Pero las arrugas de ese cuerpo, cada arruga tiene una historia para contar. ¿Y vives en el pueblo o ya vives en las afueras? En el campo. ¿Qué? Ya vivo en el campo. Ya vivo en el campo. Bueno, abuela, vamos al momento final. Ya no puedes permanecer más tiempo aquí. Te tienes que ir. Ya terminó tu misión. Observa a quienes te están despidiendo. Ya no. Vamos a ver. Añad, vamos a ver. Atención. Vai a la necesidad. Vamos a ver. 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 ¿Quiénes están ahí contigo? Mi hija, mis nietos, mi hermana, mis sobrinos, mi esposa ¿Pues es una despedida multitudinaria? Entonces despídete porque te tienes que ir En el otro lado te están esperando Vete en paz Que brille siempre para ti la luz perpetua Suelte ese cuerpo ¿Ya te despediste? Ahora observa quienes salen a recibirte en el otro lado ¿Quiénes te reciben? Mis familiares que se fueron antes Muy bien ¿Ahí está tu mamá? No, ella ya ocupa otro cuerpo Muy bien ¿Te sientes contenta de regresar al origen? ¿A la esencia? Sí, mucho Desde esa dimensión del origen ¿Qué mensaje le quieres enviar a esa jovencita de 36 años allá abajo? Que siga como va que lo está haciendo bien Entonces retírale lo negativa Y ponla bien positiva Bien posalegre Bien optimista Y retirar los miedos Para que ella disfrute Esos 54 años que le faltan ¿Qué le causó a ella el miedo a la oscuridad? ¿Qué le causó a ella el miedo a la oscuridad? No lo sé Entonces lo retiras Sí Retiráselo ¿Qué le causó el miedo a las alturas? Tal vez Que soñaba Que se iba a un vacío Soñaba que se iba a un vacío Miremos si en alguna vida anterior Ella cayó A algún vacío Pero??? ¿Qué le causó a ella? 早ее Estirá Para la Enseñable Lo Kayla Guad Fl Mor Facile Se ¿ya estás ahí? no ay, es que sé como cansar de estar ahí ya mueva así tome otra posición ahí sí me ve sí, ahí sí te veo entonces lo retiras de temor a las alturas para que ella se pueda tirar en paracaídas en parapente para que ella pueda montar en avión disfrutar ya bien viejita con esos tres nietos de paseo a Disney entonces lo retiras sí todo completo no le dejes nada la autoestima se la pusiste bien alta sí listo que sea autoestima de campeona la migraña que ella tenía se la retiraste por completo también también, muy bien entonces pone una sensación maravillosa de bienestar como nunca antes ella se arrepentía por cosas que no había hecho y no se alegraba por cosas que se había hecho yo pienso que lo mejor es que lo hagas al contrario que se alegre por todo lo que hace yo pregunto Emily, ¿le quedó bien hecha? sí, muy bien hecha antes que saque el pecho y se sienta bien orgullosa ella decía que tenía apego al dinero pero es que eso es natural para eso trabajamos y con el dinero tenemos que pagar los servicios la comida, la vivienda, la salud eso es normal ¿qué más le vas a cambiar hoy a Yuri que empieza vida nueva? ¿o consideras que ella está bien así? sí, está bien por el momento muy bien bueno vamos a saludar a la abuelita Ana Teresa abuela estoy con su nieta ¿qué le quiere decir hoy usted a su nieta? saludarla que hace mucho tiempo no va a decir ah no, entonces 10 abrazos 10 porque hace mucho tiempo pero un abracito abracítelo yo abrazotes de oso marinillo 10 yuri abraza a la abuelita que sean abrazos de oso marinillo abuela su hija María ¿está por ahí? ¿para que Yuri la salude? sí está aquí conmigo Yuri saluda a la tía ya le puedes hablar porque ya no está con ese cuerpo que era mudo y sordo ¿qué están hablando? saludándome estoy diciendo mi princesa hermosa me está diciendo princesa hermosa bueno ya llegó el momento de despertar la princesa hermosa ¿quién se va a encargar? ¿tu Rocío? ¿usted abuelita? ¿o tú María? María bueno María llegó el momento de despertar a tu princesa hermosa la despierta bien feliz bien poderosa con esa autoestima bien alta cero dolores como nueva bien sexy bien romántica bien 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 Gracias. Y tú, Yuri, despídete de la tía. Ya te despediste. Entonces voy a contar de una a tres y abres los ojos muy feliz, muy sexy, muy romántica. Uno, dos, tres. Cuidado, se daña el maquillaje. Bueno, aquí todos los fans están esperando a ver qué va a decir. ¿Cómo se siente? No, bien. Tranquila, relajada. Hasta el pajarito está cantando. Yo es que quería preguntarle una cosita. Que, por ejemplo, uno para hacer regresiones a vías pasadas, solo se pide para, o sea, pide uno a la consulta que solo sea como para él. No, 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 no. Eso no funciona así, es distinto. La persona viene a la consulta, es buscando el origen de sus traumas, de sus dolencias, buscando el origen. Poniendo un ejemplo, como si esto se me hubiera perdido. La persona viene donde mí a decirme, don Aurelio, se me perdió algo. Y yo le digo, ¿y qué se le perdió? Un monedero. Bueno, ¿y de qué color es? No, es oscurito parecido como negro. ¿Y qué forma tiene? Tiene forma así como una media naranja. ¿Y el tamaño? Ah, el tamaño le cabe a uno en la mano. Entonces ya con esa idea que la persona le da a uno, le ayudamos a buscar. Y entonces, ¿dónde buscamos? Primero buscamos en las partes cercanas a la persona. En la habitación donde ella estuvo. En la oficina donde fue. Pero si no lo encontramos, entonces le decimos, ¿dónde estacioné el carro? Ah, yo lo estacioné fuera en el segundo piso del parqueadero. Pues vamos al segundo piso del parqueadero a buscar, a ver si por ahí está caído. Que no lo encontramos. Vea, ¿usted dónde vive? Ahí va en el barrio de la América. Vamos hasta el barrio de la América a su casa. A lo mejor cuando usted estaba montando el carro se le cayó el monedero. Y vamos hasta allá. O sea que nos vamos yendo cada vez más lejos hasta que lo encontremos. Apenas lo encontramos, ya dejamos de buscar. Ábrilo, ¿y por qué dejan de buscar? Para que vamos a buscar lo que ya encontré. Entonces, resumiendo. Las cosas se buscan donde se perdieron. Porque si las busca donde no están, no las va a encontrar. Entonces, si las dolencias o los problemas de la persona están en la vida actual, ahí termina. Porque ya lo encontró. Las vidas pasadas es como decir el parqueadero, como decir el barrio de la América, como decir ir cada vez más atrás. Hasta encontrarlo, sí, ya lo entendí. Si no, que es que mi suegro es muy curioso y él se mantiene viendo en YouTube todas esas regresiones. Y él le va a preguntar qué fue de una vida anterior. Dígale que usted fue una moscorrofia. ¿Y qué es una moscorrofia? Dígale que usted no puede explicar porque eso es un ser en otro planeta. Y que no tiene palabras como decirle cómo es una moscorrofia a los terrícolas. Entonces, le encanta cuando ve esas regresiones así como de... Estos ya saben de una de Machu Picchu. Y cuando hablan así en otras... Pues, como en otros idiomas, otras cosas. Y él es feliz viendo eso. Sí, pero eso es como decir de que yo tengo un familiar que es feliz viendo cirugías. Y entonces yo voy donde el médico a que me examine a ver cómo tengo la piel, que me haga una depilación con cera caliente, que me jale los vellitos. Y entonces yo llego a la casa y me dice, bueno, ¿y qué? Y esa persona no le hizo cirugía y no la abrió. Y no le hizo corazón abierto y le abrió así las costillas. Y usted le dice, ¿y pa' qué? Si yo fui, fue a que me depilara. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, ¿qué le va a contestar al suegro? No, es que yo le había dicho, no, eso... Sino que él es muy curioso. Entonces, además que decía que qué bueno, de pronto uno regresara a una vida pasada, que saber qué era, ¿cierto? Pues yo le dije, no, es que a uno le... Y dígame, ¿qué hubiera sentido su suegro donde usted le hubiera dicho que una vida pasada fue prostituta? Ah, sí, pero no sé, entonces... No, sino que yo sabía que a uno le buscan es realmente, como usted dice, donde están los traumas. Yo sé que los traumas son de esta vida actual. Entonces, yo sabía, yo le dije a él, no, ahí no voy a decir nada raro porque va a ser de ahora, de la vida actual, que yo sé que es donde están mis problemas. Estaban. Bueno, estaban. Y no eran problemas, sino problemitas. Y no eran problemitas, sino cositas. Sí. Bueno, la pregunta que le hago a todas las marinillas. ¿Usted sabe cuál es la pregunta? ¿Permite compartir la experiencia con otras felices? Sí, claro. Bueno. Entonces, el video te quedó en el chat de Sky. Sí. Ahí lo puedes ver. Listo, don Aurelio. Dios lo bendiga. Muchísimas gracias. Chao. Está muy bien. Chao. Gracias. Hola. Te tengo buenas noticias. Estamos a punto de comenzar otro curso de hipnosis introspectiva. Es la oportunidad que estabas esperando para descubrir poderes inexplorados de la mente. Es la oportunidad que estabas esperando para ser todo un experto en terapia regresiva. Es la oportunidad que estabas esperando para ayudar a otros a sanar. Te entregaremos en el curso, además de nuestro libro, que es muy completo, una memoria con mucha información, cerca de 30 gigas en archivos de audio y video. Ello te convertirá en un gran experto. Aprovecha ahora mismo esta oportunidad. Cupos limitados. ¡Inscríbete ya! ¡Nos vemos! ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina